Del popular barrio La Costa, ahí se formó Zahid Angarita, un ocañero que se destacó como un hombre trabajador risueño, desempeñándose en el oficio de la electricidad, donde manifiestan sus familiares, conoció muchas amistades y se relacionó muy bien, oficio que lo heredó de su padre. Nosotros somos de una familia del barrio La Costa, mi papá fue electricista toda la vida y pues él siguió los pasos de mi papá en esta labor y fue reconocido por muchas personas aquí en Ocaña en la ejecución de este trabajo como electricista. Y tenía un ángel muy especial porque era muy reconocido por los amigos, era muy, como le llamamos vulgarmente, muy mamamagallista, era muy risueño, era muy alegre. Y por eso se reconocía y se destacaba él, que tenía muy buenas amistades y lo reconocían por ser una persona alegre, divertida y que la pasaba muy bien, que se disfrutaba la vida. Nos tocó muy duro, nos tocó levantarnos muy duro, pero salimos adelante, él era una persona muy emprendedora, muy trabajadora. Y siempre se dedicó a la electricidad, que fue lo que nos enseñó mi papá y nunca desfalleció, siempre estuvo ahí como que con su espíritu de alegría y todo eso estuvo llegando a muchos sectores de la ciudad donde lo reconocieron como electricista y especialmente como persona, porque era una persona muy reconocida, muy alegre y que participaba de cualquier evento, por lo tanto eso le daba reconocimiento en la ciudad, lo veían en las tarimas, lo veían en los eventos sociales, en los bailes y tenía una fortaleza muy especial en la colaboración con los vecinos, cuando alguien necesitaba un medicamento, cuando alguien necesitaba una silla de ruedas, él hacía gestiones y buscaba la forma de colaborar de una u otra forma. Celebraba en familia la fiesta de la Santa Cruz, como todos los moradores del barrio La Costa y sus alrededores, y este año sin pensarlo, iba a ser la última con su familia, quienes manifiestan fue un excelente ser humano. Él era muy amiguero, él era muy jovial y muy amiguero y tenía mucho conocimiento de la parte eléctrica que le servía a toda la comunidad, a los diferentes sectores, de ahí parte que también trabajaba con las minitecas de la ciudad, haciéndole la instalación de la corriente necesaria para que trabajaran bien, y se dio a conocer en toda la ciudad por su alegría, por su jovialidad, por su sonrisa. En medio de sus amigos y familiares queda la memoria de un hombre que disfrutó la vida en el servicio y en la cercanía a los demás.